La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera ha decidido suspender los paros que habían convocado a partir de este lunes, tras el escaso éxito de la primera jornada. Los paros, que no estaban respaldados por ninguna de las entidades que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera, apenas tuvieron repercusión a lo largo del día de ayer. A diferencia de la movilización de marzo, cuando se produjeron importantes alteraciones en los nudos logísticos, los puertos o los pasos fronterizos, el paro arrancó con una manifestación que recorrió ayer el centro de Madrid y culminó frente al Ministerio de Transportes. Ya por la tarde, Plataforma decidió continuar con la huelga. El paro ha sido rechazado por el Gobierno y las asociaciones mayoritarias del sector del transporte, así como por las principales organizaciones de la cadena agroalimentaria, además de la hostelería, que han reclamado seguridad y garantías para el abastecimiento.